Si a una persona que vive en la calle la condenan a arresto domiciliario, ¿a dónde tiene que cumplir su condena? ¿Qué sé yo? No sé, se tiene que quedar en una plaza o directamente lo meten en la cárcel. Uy, me olvidé de apagar la alarma, qué boludo. Para, ¿te diste cuenta que nuestra alarma es como la canción principal de la serie de nuestra vida, que siempre arranca con cada capítulo nuevo? Ah, bueno, Dios, ¿qué está diciendo? ¿Qué bronca que me das? Dios, te clavaría cualquier cosa, no sé, este par de tijeras. Para, si siempre decimos un par de tijeras y es una sola, ¿cómo decimos cuando son dos? ¿Qué sé yo? Dos pares de tijeras, dos, dos pares de tijeras, no sé, me voy que tengo cumpleaños. Pará, pero cumpleaños es uno solo, es el primero, después solo te juntás a festejar que sobreviviste un año más. Ay, Dios, bata, me cansaste, chau. Eh, amigo, Tomás, feliz cumple, ojalá que te guste, Tomás, está buenísima la gorra. Uy, pará, me estás llamando aquí. ¿Hola? Amigo, soy yo, escuchame. ¿Qué querés, boludo? Estoy en un cumpleaños, me están mirando un montón de desconocidos, ¿qué querés? ¿Te diste cuenta que cuando conocés gente nueva estás desbloqueando personajes nuevos para tus sueños? Ah, pero vos sos un hijo de mi... Bien, Jimena, bien, así me gusta, desde que te ponés la bolsita ahí arriba para motivarte para entrenar, estás entrenando 10 puntos. ¿Qué tiene la bolsita ahí, Jimena, que siempre estás oliendo? Tenés cuidado, espero que no sea nada ilegal. Si no, motívense con otra cosa, por favor. Ay, por Dios, cuidado, Romina, pero es juguete, no es sebebote, no es tu hijo de verdad, no llego. Ay, por Dios, espero que sea de juguete, si no es enene, va a quedar con trauma cerebral. Lo que yo quiero decir es que motívense para que sea el entrenamiento diferente, hagan cosas de forma diferente, ¿sí? Ay, Guillermino, por Dios, no, no, tan diferente, no, nada de levantar pesas y moverte por el lugar, te vas a caer, te vas a romper toda. No, no, no tan diferente, quédense en el lugar. Verónica, ¿qué estás haciendo? Y usted dijo entrenen en el lugar, profe. Ay, no, Verónica, pero igual, te vas a romper toda y encima estás en tacos. Sí, porque me quedan re lindos, profe. No, por Dios, si quieren ver cómo les queda el outfit del gimnasio, se fijan en el espejo nuevo que traje hoy, que lo compré, por favor, cuídenlo, que me salió carísimo. Ay, pero la con... Bueno, a ver este filtro de intensamente que te dice qué emoción de intensamente sos. A ver, estoy seguro de que soy alegría, porque soy un ser de luz que irradia felicidad. No, ¿cómo ira? No, no soy ira, ¡soy alegría! ¡Soy alegría! Bueno, esa era de prueba, ahora sí, vamos a ver qué tipo de emoción intensamente soy. Estoy seguro de que soy alegría, ¿eh? No tengo duda de que soy alegría. Eh... no, asco, no, ¿cómo que asco? No, no, qué asco, no soy asco, me dio hambre. Ay, esta banana, mirá lo que es, esta banana, qué asco, ¡ay, Dios! Ay, me dio alergia, está lleno de pelo de gato, ¡qué asco! Ay, por Dios, bueno, dale, ahora sí, vamos, vamos, de verdad. Qué emoción de intensamente soy, tengo que ser alegría, envidia, ¡no! Para todo el mundo le sale alegría, ¡ay, cómo los envidio! Por Dios, qué emoción de intensamente soy, tengo que ser alegría, te lo pido, por favor. No, tristeza, no, alegría, alegría, tengo que ser... Qué emoción de intensamente soy, tengo que ser alegría, por favor, tengo que ser alegría. ¡Ay, Dios, que no soy ira! ¡Hijo, necesito que... ¡Mamá, estoy grabando un video! Ay, por Dios, ¿cuándo se va a callar esta mina? Todo el día cantando, me saca de quicio. Después se preguntan por qué los gatitos naranjas, estamos todos re locos, viejo. Ay, no puedo más, esta Michi Chamba me dejó agotado. ¿Quién me manda a estudiar diseño gráfico, por Dios? Ay, Karen, mirá todo este frizz que tenés en el pelo, por Dios, la humedad tiene tu pelo a la miseria. Igual quedate tranquila que te hago un baño de que era mi autina y listo, ¿eh? ¡Ay, hola, Michi, qué lindo! Ahora no, Marcelo, ¿no ves que estoy amasando cada cosa a su debido momento? Respetá los rangos, Marcelo. Acá se le hinchó a Bobby, doctor. Normalmente no le gusta que le toquen acá, se pone violento. Acá, acá, no, tranquilo, amigo, soy yo, soy yo. Pero otra vez nos quedamos sin tóner en la oficina. ¡Rodolfo, qué te dije de imprimir imágenes, viejo, siempre lo mismo! ¡Ay, al fin me puedo escapar de esta caja y de la casa de la terrible Karen, cómo la odio! ¡Ay, me quedé, me quedé atrapado! ¡Karen, me quedé atrapado, Karen! ¡Ayuda, Ricardo cerró el negocio y me dejó encerrado y es fin de semana largo! ¡Ayuda! Pero claro, miau, 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 miau. ¡Ay, qué pedazo de facto que tiró el autor de este libro! ¡Qué pedazo de facto! ¡Michi, vas a estar todo el día tirado en la cama viendo a la gruchimichi como un vago! ¡Es sábado, Karen! ¿Qué querés que haga? Estuve chambeando toda la semana, me merezco estar de flojera acá en la cama viendo a la gruchimichi. Viejo, acá rompe, wey. Cosas que no hay que decirle a tu abuelita. ¿Y, nietito, te gustaron las milanesas? No, más o menos, abuela. La verdad que estas milanesas te salieron bastante flojas. Mi otra abuela cocina mejor, mucho mejor la otra abuela. Igual, ¿sabes qué? Dame más milanesas. No hay más, te comiste todo. ¿Cómo que? ¿No hay más milanesas? Me voy a quedar con hambre, abuela. ¿Cuántos años tenés, abuela? ¡Ochenta y cuatro, nietito! ¡Ochenta y cuatro! ¡Fa, abuela! Dios, yo pensaba que a los setenta, setenta y cinco no ibas a llegar y mirate, ochenta y cuatro. ¡Fa! Estás en tiempo de descuento, abuela, igual. Che, ¿qué onda la herencia, abuelita de mi corazón? ¿Me vas a dejar algo? No tengo muchas cosas para dejarte, lo importante es el amor. Amor, amor, por favor. La otra abuela tiene dos autos y un terreno, amor. Vieja ratona. Bueno, me voy, abuela, nos vemos la semana que viene. ¿Y mis medicamentos los compraste? Ah, los medicamentos, no, al final no los compré, me compré esta gorra, mirá qué fachera que está, está re fachera. Pero necesito los medicamentos para vivir. Bueno, porque estaba en la farmacia y pasó uno vendiendo gorras y bueno, se las compré. Aparte, vos no necesitabas medicamentos, estás fuerte como un robo, la abuelita. ¡Ay, nietito, los medicamentos! ¿Abuela? ¿Abuela? Uy, pero la... Hola, amigo, mirá, no me mates, pero no pude ir al fulbito hoy, me tengo que bajar. Sí, ya sé que faltan cinco minutos, pero me pasó un problema de vida o muerte y no puedo ir. ¡Amor, vamos que tenemos que ir a lo de mamá! Sí, mi amor, ahí vamos a lo de la suegra, ahí vamos, ahí vamos. No, ¿cómo, pollerudo? ¿Suegra? No, no, dije pierna, que me rompí la pierna y no puedo ir a jugar por eso, pero para el domingo que viene estoy. ¿Cómo me recupero tan rápido? Bueno, que me recupero rápido, olvidate. No, 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 ¿cómo, pollerudo? No, no, si estoy cambiando por mi novia, boludo, no, olvidate. Si los estoy cambiando por mi novia, que caiga una pelota del cielo y me parta la cabeza, olvidate. Uy, pero la... Ay, me siento raro, esos brownies que me comí me cayeron re mal. ¡Michi, vos te comiste los brownies mágicos que dejé en la mesa! ¿Mágicos? ¿Cómo mágicos? Uy, pero la copa... La copa del mundo a Messi se la regalaron. ¿Pero qué decís, Ernesto? Tenés menos fútbol que mi abuelita. Se la regalaron, toda arreglada. ¿Pero qué decís? Por Dios, ¿estás escuchando lo que dice este tipo? No, no, yo no puedo escuchar esta boludez. Me voy, Karen, me voy. Pará, Marcelo, no me toqué la pancita que me acabo de comer tres latitas de atún. No me puedo ni dar vuelta, Marcelo, pará. Karen, dame un besito. Gracias, Karen, muy lindo el besito. Ah, pará, ¿estás filmando? Ah, me hubieras avisado, me ponía más fachero para el video. Dame otro besito, dame otro besito, Karen, otro besito. Che, Tiago, ¿por qué estás en bola? ¿Estás de nudo, boludo? Ay, otra vez, no estoy en bola, Rodolfo, nací así, mi raza no tiene pelo. ¿Qué querés que hagas? No, no estoy en bola. 80 veces te lo dije, Rodolfo, qué rojo. Bueno, calmate, Tiago, Dios, no diste mala onda. ¿Qué? ¿Qué? Pásame el H de Miau. ¿El qué? El cable H de Miau. Ay, todo, yo tengo que hacer. Ay, cómo me gusta amasar la frazada. 1, 2, 1, 2, qué placer, sí, señor. Bueno, dale, dale, dale like y compartí el video, dale. ¿A dónde va? ¿Te pensás que no me iba a dar cuenta? Dale like y compartí el video. ¡Dale like y compartí el video, te dejo! Ah, gracias, Benja, por invitarme a tu casa a ver Peppa Pig. No, de nada, a mí vos sabés que la paso re bien cuando venís a casa. Gracias, la verdad que a mi sobrinita le encanta Peppa Pig y siempre me pregunta y no sé muy bien qué decirle. Pero no hay tele, ¿cómo vamos a ver Peppa Pig si no hay tele? ¿Dónde está Peppa Pig, Benja? Ay, ay, soy Peppa tu cerdita. Ay, 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 ay. No, 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 no. Uy, cuidado, Marcelo, pero te tenés cuidado y mirá si te pasa algo. Cuiden su cuerpo, por favor. Cuídense a ustedes y a sus compañeros. Rodolfo le está tirando toda la pintura en la cara a Quique. Utilice las herramientas de trabajo que yo les brindo para cuidar su cuerpo, chicos. Cuiden su cuerpo, pero para trabajar, Eugenio, no para que te lime los talones. No es un spa, venís a laburar acá, flaco. Ay, yo lo único que quiero es que cuiden su cuerpo y la pasen bien, ¿eh? Que pasen un buen momento, se diviertan en la obra. No, bueno, tampoco te diviertas tanto, Ricardo, que esto es una obra, no una plaza. Dios mío, con la cantidad de plata que gasto en esta obra. De hecho, ahora viene un helicóptero a traer un tanque de agua. Dejalo ahí, dejalo ahí. Cuidado con el cable del helicóptero, muchachos, que si se enreda en el pie. ¡Uy, me enredé! ¡Jefe, me enredé, me enredé, jefe! ¡Uy, pero lasco! Bueno, Bambi, salí, que estoy durmiendo en la siesta. Me estás comiendo la oreja cuando duermo, la siesta. Salí, sos insoportable, Bambi. ¡Ay, por Dios, ay! Un besito más y te dejo como tu mamá, Bambi, salí. ¡Mirá mi globito, Karen! Cuidado, Michi, que siempre se te escapa. Ah, mirá si se me va a escapar. ¡Ay, globito, no! Soy squirtle, Marcelo, soy squirtle. ¡Ay, cuidado, Marcelo! Nunca escuchaste que no hay que dar vuelta a las tortugas. ¡Ay, cómo me pica este collar! ¡Ay, te dije, Karen, que no había que comprar el collar en el chino! ¡Cómo me pica! ¡Ah, chuche, por favor! Pensar que pasamos inviernos en el tejado y ahora andás en carrito con una mantita. ¡No te metas con la mantita! ¿Qué te pasa con la mantita, Gil? Michi, ¿qué hacen así abrazados? Sí, es un abracito para pasar el frío. Rodolfo, ¿estás refresco en la calle? Sí, esto parece Gronlandia. Prendé la estufa, miserable. ¡Qué tranquila que está en la calle el día de hoy! ¡Ah, ay, con qué me tocaba la bocina! ¡Cuidado, que me vas a dar un infarto de miaucardia, boludo! Hola, te cruzaste a la Michirenita. Dale like y compartí este video o vas a tener siete años de olor a pescado. Listo, ya está. Terminé, corte. A ver, la vestuarista me puede sacar de traje que parezco un boludo.